hola traders buenas tardes sergio inversiones en el mundo una vez más curso gratis de análisis financiero ursati gracias por estar ahí bueno el indicador concord como ya hablamos muchas veces que hacemos análisis y todos yo lo uso mucho fue creado por javier garcía de la empresa play 5 hay muchos indicadores de play 5 después lo pueden buscar los detalles de este indicador técnico tiene varias varias cosas pero tenemos la montañita marrón está área marrón la tendencia que es la media móvil que pasa roja por acá el volumen de las manos fuertes o las ballenas que es el agua o el río que vemos hacia arriba lo podemos ver para abajo y es la venta este indicador me gustó mucho leyendo mucho digamos el tema de están están wasting y muchas cosas encontré esto que me gustó muchísimo porque me da control al volumen y tiene muchas pero muchas cálculos en el área en el área marrón es la tendencia del activo analizado digamos el área marrón se va moviendo por montañitas y en la tendencia ese indicador miren qué importante que es tiene el rc y el mf y bandas de bollinger y el estatocástico quiere decir que tenemos cuatro indicadores en realidad son cinco porque tiene una media móvil son cinco indicadores en realidad siete porque también manajaron siete indicadores en uno solo que se llama concord hasta ahora para mí es uno de los mejores indicadores así que esto lo tienen en inversiones en el mundo buscan concord y está todo el texto por si después lo quieren leer la media móvil es el otro indicador de tendencia el indicador aparece con una media móvil de color rojo que corta el área marrón tendencia generando señales de entrada y salida cada vez que corta esta montaña está dando una entrada o una salida área verde o prado esta es el área verde que ven acá son los peces citos acá los peces citos están vendiendo que somos nosotros lo de poco dinero y acá están comprando los peces citos es el área verde y el aire el área azul o río en la zona que representa el volumen atribuido a la mano fuerte a las ballenas donde digamos están extraídas de los indicadores pbi y nbi volumen positivo y volumen negativo digamos ahí está evaluando 22 indicadores más que por ahí nunca lo vieron pero está bueno interpretar el volumen es importante porque nos separa sabemos cuando están entrando mano fuerte o están entrando mucho volumen en compra y el resto indicadores no están dando las señales bien cómo interpretar las señales de entrada que nos da el concor los cruces de media móvil exponencial con la entrada de la tendencia en las divergencias del indicador al respecto de precio y patrones de indicador bien el cruce marrón sobre la tendencia alcista o bajista de la media móvil exponencial tendremos una señal de compra o venta según la dirección del cruce hacia con hacia arriba compra hacia abajo venta entonces acá lo podemos ver por ejemplo si el cruce de la media móvil es hacia arriba la montaña va hacia arriba este cruce es alcista y encima tenemos el río acá abajo que es compra de mano fuerte esto es una señal espectacular espectacular donde nos puede dar llegar a dar la salida acá cuando ocurre esto que la media móvil está bajando y ahí hay venta fuerte entonces acá digamos si hubiese avisado por acá atrás acá hubiésemos comprado y acá ya antes de que esté este cruce en esta vela ya hubiésemos vendido ahora vamos a ver ejemplos otro ejemplo de tendencia bajista es por ejemplo la cruzó a la montaña marrón pero qué pasó ya hay pesecitos vendiendo hay pesecitos vendiendo y pesecitos y está el cruce de la media móvil entonces esto no da una tendencia bajista porque porque la montaña baja que es al revés de esta digamos la montaña está sobre la media móvil acá está por debajo de la media móvil se entiende la montaña lo marrón citó esto es que está decayendo bien patrón cero el patrón cero es cuando todos se unen todos se unen no hay movimiento alcista no hay volumen de pesecito no hay volumen de ballenas y la media móvil está por arriba ese patrón cero indica un cambio de tendencia ese cambio de tendencia es más para hacer su entrada swing trading o bien para digamos si teníamos una posición larga a usarla como stop loss este es en la posición cero patrón primavera tiene todas las estaciones el patrón primavera es cuando es el cruce alcista digamos la media móvil roja la montaña está por arriba de la media móvil roja y manos débil comprando quiere decir que hay muy poco digamos no hay volumen ballenas pero hay manos débiles comprando todavía no entraron las ballenas las ballenas entraron después bien patrón primavera patrón espejo el patrón espejo yo lo leo así rápido y después es se produce cuando una mano débil abandona mientras que la mano fuerte acumula entonces esto es que están vendiendo los peces hitos nosotros pero la llamó la ballena se están acumulando y después qué pasa después de la media móvil roja que vemos acá empieza la montaña y empieza la compra de la mano fuerte esto es una clara señal de un patrón alcista un patrón que esto pum 9 es muy importante porque el volumen ustedes acá cuando lo ven en en digamos en osciladores ustedes ven rojo verde todo pero es muy difícil diferenciarlo acá te lo digamos que lo muestra y ustedes ven agua hacia arriba sobre el digamos la vertical cero es porque hay compra si ven esto es porque están vendiendo las ballenas si ven esto están vendiendo las ballenas pero los peces hitos están comprando a morir así que sigue el patrón y si la montaña sigue sigue por arriba de la media móvil sin comprar y después volvieron a comprar patrón abrazo de oso nos ponemos así un poco cariñosos y esto es el patrón donde hay una cierta lateralidad momentánea media móvil la montaña está por debajo de la media móvil las ballenas se están vendiendo y es obvio que el abrazo de oso pimba se viene para abajo entonces acá no está dando una entrada de venta un venta pero qué pasa inmediatamente la media móvil hay una compra muy fuerte de las ballenas la media móvil queda por debajo de la montaña y hay otra vez la compra de pececitos acá no está dando de vuelta a la entrada esto para hacer swing trading es genial porque te está dando la el short y el long divergencias con el concord ustedes querían ver bueno como todos los indicadores de tendencia macd y rc y etcétera proporciones buenas señales cuando sus movimientos divergen de los precios acá también tenemos una divergencia digamos tenemos esta divergencia el cista pero qué pasa compra de pececitos fue bajando la montaña fue bajando la montaña esta divergencia nos indicó venta porque porque esta esta bajada con la venta fuerte de las ballenas fue bajando y una de las preguntas que me hicieron recién el problema de las contradicciones de las señales que ofrecen indicadores entre gráficos mensuales semanales y diarios no nuevo es posible encontrar un activo que el área azul atribuida de mano fuerte se muestre claramente compradora en un gráfico diario y vendedora en un gráfico semanal entonces surgen las dudas que señal seguir que esto realmente haciendo la mano fuerte el problema no es de los indicadores es de nuestro concepto del tiempo es de no entender cómo funcionan matemáticamente los indicadores los indicadores en este caso azul mano fuerte las ballenas y área verde mano débil son representativas matemáticas de datos entonces en gráficos diarios se entiende los datos producidos con una cola de sesión mientras que en los semanales son datos de cinco sesiones como regla las señales en los gráficos semanales son más importantes que los gráficos diarios quiere decir que cuanto la temporalidad sea más alta más probabilidad y más seguro es la señal de esto pero en diario funciona correcto bien donde lo encuentra si buscan en indicadores inversiones en el mundo van a ver el concord y ahí lo pueden ver vamos a verlo acá en trading view trading view nosotros tenemos el concord entonces por ejemplo en que vamos a usar el primero yo estoy en un time frame diario entonces si yo utilizo la teoría por ejemplo acá vamos a escribir si yo veo que está acá me dio señal de compra porque la media móvil roja está por debajo de la montaña después de salir de una etapa de venta hay volumen institucional de compra acá hubiese comprado estamos de acuerdo acá cuando ya la montaña la media móvil está por arriba de la montaña marrón acá hubiese vendido es esto acá acá hubiese vendido de vuelta se vuelve a provocar lo mismo venta 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 pack hay otro cruce de la media móvil rojo acá hubiese comprado y vuelve a pasar acá acá hubiese vendido y así sucesivamente dependiendo el tipo de trading si es largo plazo o semanal o mensual así que se entendió alguna duda sobre el concord algo que deben tener en cuenta tengan en cuenta que los que explique antes en inversiones en el mundo está todo explicado tiene 77 indicadores en uno es el concord y lo que me encanta es que maneja el volumen entre el pbi el mbi que es el volumen positivo contra el negativo es el cálculo entre los dos del día entonces está bueno eso está bueno eso porque sabemos cuando entran las ballenas y cuando salen las ballenas hay alguna pregunta algo que duden digamos el stop loss ustedes fíjense siempre tienen que fijarse donde está la línea roja la vamos a ampliar un poquito esta línea roja yo la voy marcando y el precio donde está la línea roja ese va a ser digamos el stop loss o una media más abajo que puede ser una de 50 o una de más largo plazo va a depender de ustedes muy interesante no conocía por ejemplo neurosis decime un ticker de del merval que estés operando teco teco 2 bien mira teco 2 cómo funciona el concord volumen institucional hubo un piso acá entra volumen institucional te lo marco acá el concord el agüita acá me significa compra estamos de acuerdo cuando baja acá me significa venta porque la montaña baja por arriba de la media móvil hacia abajo quiere decir que la cruza acá me da un cierre vos podés aguantar esta posición o cerrarla entonces esto arrancó hubiese comprado en este día y hubiese cerrado exactamente cuando bajo la montaña que está por acá el stop loss lo hubiese tenido acá abajo me hubiese comido esta caída así no importa pero recién ahí es donde estamos viendo que pero pero qué pasó después la media móvil qué pasó subió la montaña subió y hubo compra de peces citos así que de vuelta otra entrada en compra y así sucesivamente este ticket me gusta estamos en los grupos de telegram que lo van a poder ver acá arriba dentro de la página web en la descripción tienen la página del concord tiene nuestra página web tienen un broker con 100.000 dólares de digamos de para prueba virtuales para invertir en wall street y pueden ver el resto del curso que está fantástico hermoso indicador hay que analizarlo bien y hay que hacer mucho back testing y hay que dibujar como siempre yo digo dibujen cuando yo veo que la media móvil está haciendo lo que se llama valle ahí me está marcando un cambio de tendencia hay que esperar que vuelva a subir que vuelva a bajar lo que pasa que te puede agarrar una zona esta digamos de la aterrización y bueno estás con la operación con varios días pero bueno si vamos a ver oxi petróleo un corp bien bueno más allá de que está en una tendencia bajista y es muy clara así que yo me voy a ahora vamos a subir el rc y vamos a subir él la tendencia bajista arrancó mire miren esto este valle venta de institucionales venta de pececitos media móvil por arriba de la montaña valle acá entró en short encima tengo una media móvil de arriba de 200 ya está esto short acá cerró miren cómo se hizo valle de vuelta esta operación esta operación hubiese sido fantástica vamos a agrandar un poco esta operación yo hubiese entrado acá donde la montaña subió la media móvil roja hubiese comprado y cuando empezó a bajar digamos a la media móvil la montaña empezó a bajar y se hizo valle hubiese cerrado hubiese ganado esto y así sucesivamente pero este ticket si van a largo plazo sigue pero sigue sigue y todavía no estoy viendo valles donde me den una intención de cambio de tendencia o entrada como sumó el indicador con cora traje en vivo bien venís acá más indicadores pones inversiones en el mundo y está el concor le das clic y listo y tener siete indicadores en uno saca todo tenés el estado castigo tenés el rc y tenés netflix bueno como ven acá se está armando la montaña baja no hay volumen así que operan en short en venta o se mantienen al margen si pensaban que estaba en long pero acá hubo miren la montañita subió por arriba de la media móvil había que comprar y acá está avisando que había que cerrar la operación miren qué clara que es esta esta operación acá la media móvil está por debajo de la del inicio de la montaña está acá y acá empieza a hacerse un valle pero acá más es más profundo entonces acá había que cerrar la operación o más arriba donde estaba acá en esto en donde ya empieza la media móvil a perder fuerza alguna pregunta más algún análisis más y nos vamos este indicador es sólo para trading view o se puede descargar para otra plataforma gustavo es el tema de si el indicador está programado para trading view podés analizar oro versus dólar bueno el oro el oro estaba digamos después de paso el valle no hay volumen institucional de compra el oro está el oro está planchado hay que esperar estas señales esta señal esta señal digamos donde el cruce dorado el cruce perdón de la media móvil roja haga valles acá hizo un short pero vamos a ver de dónde dio compra a ver si realmente funcionó miren esto acá primero estamos por arriba de la media móvil segundo acá es un valle y acá miren volumen montaña hacia arriba de la media móvil acá me dio compra que es exactamente acá y miren lo que pasó después boom donde cerramos esa compra acá exactamente porque acá ya la montaña los peces y todos los navegantes se fueron a pique se ahogaron y ahí cerré la operación no lo puedo creer lo preciso que es el indicador alguna duda más algún análisis más cerramos el capítulo 10 el 11 vamos a ver estrategias de trading de la de las más usadas distintas tipos de estrategias y vamos a empezar a ver libros estrategias de libros el método wincoff y otros métodos que están por ahí que están buenísimos el de josé antonio madrigal comprar en máximos históricos ustedes dirán qué loco que es este tipo la lista de reproducción está en nuestro canal es curso free de análisis bursátil lo que pensé en compartan yo estoy tratando de compartir mi experiencia con esto nadie tiene la verdad absoluta yo me equivoqué también en el trading esta es la lista de reproducción hecho lo que comparto en mis años de experiencia que ya llevo seis años en el trading así que gracias a ustedes también por estar me voy antes que llueva acá en buenos aires gracias y como siempre digo no confíen en nadie menos en mí no dejan comentarios si lo ven después termino